Esta cenada, ¿no? No sé qué leñas nos dicen por aquí. No sé qué leñas nos dicen por aquí. No sé qué leñas nos dicen por aquí. Hablamos que mucho a parte similar mañana. A la fin de la noche. Esta secuencia, la vida es una alegría. Simplemente que no le sea a la gente que se pinta. Que son millones de amigos de Santa Blanca, de Santa Marca. Millones de amigos de Victoria Conchita, Victoria Conchita. La fratita, la fratita de labios ricos infantilores. No hay esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza. Se viene una música romántica. No hay esperanza. 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 ¡Gracias!